Buenísimas amigos de YouTube, les habla su amigo Hitlagir89 y hoy les traigo 7 momentos de tensión y horror en juegos de PSX. Hoy vamos a reflejar cada momento tenso que tal vez hemos vivido al jugar los siguientes juegos. Preparé un top 7 con juegos que provocaban desesperación, puesto a su persecución dada por enemigos que terminaban siendo nuestros némesis durante todo el juego. En algunos casos colocaré momentos que no se repetían tan frecuentemente, pero provocaba esa sensación de inquietud, dada las circunstancias de aquel momento. Aviso, este video contiene Spoil, trataré de no dar muchos detalles, pero las imágenes que veremos hablan por sí solas. Así que comenzamos con el top 7 momentos de tensión y horror en juegos de PSX. El verdadero final de Silent Hill Contenía un momento de tensión absoluta. Si lo jugabas por primera vez, la aparición de personajes en la escena generaba un giro a la historia, la cual cambiaba tu perspectiva de lo que se vendría. Sabemos que si jugamos por primera vez a este juego y con el final malo, nos enfrentamos a Alessa en una forma de diosa angelical. Pero al desbloquear el mejor final, la escena cambia a una escena perturbadora y siniestra. Para que esto suceda, deberemos salvar a Sibyl y cruzarnos con Kaufman, ya que gracias a él podemos ver lo que Alessa Galaspi incubaba dentro suyo. Sibyl y cruzarnos con Kaufman. ¡Gracias! 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 ¡Qué escuch concurrentan! Una mujer de vestido largo con un rostro de insensibilidad total Y un rey de aspecto muy inquietante Todo esto llevaba a uno a pasarse el joystick de mano en mano Pues nadie quería enfrentarlos Si no has jugado a Echonite te lo recomiendo para que veas a lo que me refiero Si jugaste Resident Evil 2 sabrás que el enemigo más temible era el Nemesis Claro está, dejando de lado al Tyron En la versión B de Leon y Claire tendremos la oportunidad de sentir el verdadero peligro Claro, siempre recordando nuestra experiencia por primera vez Aquí el Nemesis se representa de una manera humanoide, robusta, de gran estatura Un acechador que aparecerá en los momentos que menos te lo esperas Atravesando paredes para encontrarnos Te seguirá una y otra vez Sin dudas este enemigo puso a más de uno en aprietos E hizo vivir una gran tensión al jugador En el puesto número uno Quiero recordar lo tenso que nos colocaba el siguiente enemigo Hablo del Nemesis de Resident Evil 3 Desde la primera aparición Los principiantes optaban por dispararle a mansalva Inmutado puesto a la gran tensión que provocaba aquel momento Sabíamos que detrás nuestro teníamos una bestia enorme y fuerte acechándonos No podrás jugar tranquilo ya que cuando menos te lo esperas Él se hace presente Repitiendo la palabra Stars Tal vez uno de los enemigos más acechadores de esta increíble historia El Nemesis, uno de los más temidos de la saga Resident Evil Gracias a la PSX Podíamos vivir experiencias llenas de adrenalina Momentos tensos que a uno lo ponían eufórico Y con ganas de seguir sintiéndose en peligro Y bueno amigos de Youtube Esto fue todo por el día de hoy Espero les haya gustado este video Ya saben que pueden suscribirse, comentar y dejar un like Para seguir generando más de estos videos que verdaderamente me entretienen Un saludo enorme, nos vemos la próxima Chao